Anuncian la Cuarta Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Es la Cuarta Feria Nacional para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que hemos estado organizando con el sector empresarial. Van a participar 21 empresas, son 380 vacantes. En Abandono, así mencionan habitantes de la colonia San José Vergel que se encuentra a causa de un terreno baldío. Bueno pues es que nunca lo vienen a limpiar por los dueños, de hecho otros vecinos, bueno un señor que se dedica no sé a qué hace con los carros, toda su basura la viene a tirar allá. Concluyó el diplomado ABC del Emprendimiento de Reto Emprendedor. Parte de este esfuerzo de Reto Emprendedor está también el darle este tipo de herramientas a los que participan en este proyecto. Develan las letras de gran formato con la palabra Mérida, como parte de la promoción turística de la ciudad. Acá lo más importante es que hoy podemos contar con estas bonitas letras que van a servir, pero así como se dice en otros lugares, como un punto de foto, un picture spot, donde pues miles de gente van a venir a tomarse fotos y a compartirlas en sus redes sociales.